Es mi placer dar el placer al señor Pedro Arroyo Agudu para presentar su reporte. Gracias. El presente informe se refiere a los pueblos que, siendo los pueblos originarios en islas y continentes de todo el mundo, viven marginados y en muchos casos en condiciones de extrema pobreza. Pueblos que, a pesar de sufrir todo tipo de injusticias, han sido capaces de preservar sus cosmovisiones, conocimientos y prácticas ancestrales que hoy, por cierto, resultan ejemplares y sabias a la hora de afrontar la crisis global del agua, tanto en materia de gestión sostenible como de gobernanza democrática del agua potable y del saneamiento. Según el artículo 25 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos pueblos tienen derecho a poseer, ocupar y utilizar las tierras, recursos y aguas de sus territorios, con el reconocimiento legal y el debido respeto a sus costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra. Para los pueblos indígenas, el agua es el alma azul de la vida, formando parte de un todo interconectado que incluye la tierra, los seres vivos y las propias comunidades humanas, por lo que promueven una gestión territorial integrada, desde un respeto profundo e incluso sagrado a ríos, manantiales, lagos y humedales, que cuidan, por cierto, de forma excepcional y ejemplar. Una visión que nos ofrece una expresión genuina del principio de sostenibilidad y del enfoque ecosistémico que necesitamos promover hoy en día en la planificación y gestión de aguas de todo el mundo. Por otro lado, la consideración del agua como un bien común y no como una mercancía, accesible a todos pero no apropiable por nadie y su consiguiente gestión comunitaria, nos ofrece un ejemplo de gobernanza democrática del agua bajo un enfoque de derechos humanos, en línea, por cierto, con lo que defiendo como relator especial cumpliendo el compromiso de no dejar a nadie atrás. Merecen destacarse sistemas comunitarios de gestión del agua participativos, holísticos y sostenibles, como el de los pueblos mayas de Totonicapán, Sololá y Chimaltenango, en Guatemala, o el sistema Tagal, reconocido por el estado de Saba, en Malasia, basado en la protección de sus ríos. Merece también destacarse la decisión, por ejemplo, del gobierno mexicano de reconocer plena autonomía a los pueblos indígenas de Oaxaca tras un largo conflicto, eso sí, para administrar sus acuíferos. Las mujeres indígenas, en su papel de dadoras de vida, tienen la sagrada misión de cuidar el agua para las generaciones futuras, así como las tradiciones culturales, las prácticas espirituales y los conocimientos para promover un uso virtuoso del agua. Sin embargo, a pesar de asumir, además, el duro trabajo de transportar el agua hasta sus hogares, al igual que ocurre en comunidades no indígenas, a menudo son marginadas en la toma de decisiones. Los problemas y desafíos son muchos y de gran alcance. Muchos países, pretendiendo asumir una imagen de unidad nacional y de igualdad ciudadana, niegan la existencia misma de sus propios pueblos indígenas, ignorando los acuerdos internacionales vigentes. Sin embargo, debo advertir, excelencias, que negar la diversidad identitaria y cultural ni fortalece la democracia ni promueve la equidad. Al negar el reconocimiento de los pueblos indígenas de su derecho de autodeterminación y control de sus territorios y de sus aguas, se agrava su situación de vulnerabilidad y se facilitan proyectos que quiebran sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Al mismo tiempo, en muchos países que sí reconocen formalmente a sus pueblos originarios, tampoco se garantiza su derecho de autodeterminación y control de sus territorios, de sus aguas, incumpliendo o falseando el desarrollo de su derecho a la consulta previa, libre y bien informada. Bajo el pretendido argumento de la soberanía nacional sobre los recursos naturales y sobre las aguas o manipulando el llamado interés general del país, se suele relegar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre y bien informado. La minería, a menudo a cielo abierto, no solo destruye territorios, manantiales, humedales y acuíferos, sino que contamina convertidos tóxicos sus aguas. En Brasil, por ejemplo, el mercurio contamina el río Tapajós, del que se abastece el pueblo munduruku. El pueblo Lakota, en Estados Unidos, denuncia análoga contaminación. También en Colombia, el pueblo Guayú, ve como la minería de carbón contamina sus aguas y en Filipinas, las comunidades que dependen del río Didipio, ven sus aguas envenenadas con metales pesados. Las grandes presas hidroeléctricas que se siguen construyendo inundan viviendas y tierras esenciales para la vida de estos pueblos, forzando su desplazamiento, agravando su situación de vulnerabilidad y dificultando a menudo su acceso al agua potable. Se promueven igualmente grandes proyectos de pretendida protección ambiental, con fines turísticos en sus territorios, cuyos ecosistemas y biodiversidad, por cierto, han sido conservados durante siglos por los propios pueblos indígenas, que hoy se ven desplazados o sometidos a fuertes restricciones. Me preocupa, por ejemplo, el caso en Tanzanía, de miles de indígenas Masái que pueden ser desalojados por la fuerza de sus tierras para promover el turismo bajo el pretendido argumento de preservar ambientalmente el espacio del Norongoro. Es también preocupante la promoción de grandes desarrollos agroganaderos por acaparamiento de tierras y de aguas indígenas, expropiadas sin compensación ni consulta, y vendidas o alquiladas a grandes productores bajo el pretendido argumento de que no estaban legalmente registradas. Estos desarrollos contaminan a menudo las aguas, como ocurre con las plantaciones de palma aceitera, que contaminan, entre otros muchos, por ejemplo, el río San Román en Guatemala, del que depende el pueblo Kichí. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de los pueblos indígenas, respetando su derecho a controlar sus aguas en sus territorios. Pero cuando las cuencas fluriales o acuíferos exceden los límites de los territorios indígenas, debe garantizarse su participación en la planificación y gestión de estos ecosistemas en pie de igualdad con las poblaciones no indígenas. Los gobiernos tienen la obligación de poner a disposición de las autoridades indígenas los medios financieros, humanos y técnicos que les permitan garantizar los derechos humanos y al agua potable y al saneamiento de sus poblaciones, cubriendo, al menos en parte, la deuda histórica que sufren en este frente como en tantos otros. Los gobiernos, la cooperación internacional, las instituciones financieras y Naciones Unidas tienen la obligación de dar seguimiento al cumplimiento de los derechos indígenas y en particular sus derechos al agua potable y al saneamiento cuando se promueven proyectos en sus territorios. También tienen la obligación de promover un diálogo intercultural con los pueblos indígenas sobre la base del respeto a sus cosmovisiones, saberes y prácticas ancestrales que permita desarrollar programas educativos y de capacitación con información comprensible en las lenguas indígenas, así como una activa colaboración con ellos para elaborar y publicar datos sobre su situación en materia de agua y saneamiento. Permítame citar en positivo el meritorio ejemplo, entre otros, de Alaska Native Tribal Health Consortium en colaboración con el Cold Climate Housing Research Center y los sistemas de saneamiento adaptados a los territorios indígenas árticos que ofrecen. El seguimiento a los proyectos en territorios indígenas podría reforzarse promoviendo legislaciones nacionales que permitan la rendición de cuentas de las corporaciones transnacionales en sus propios países de origen sobre sus acciones en terceros países. Quiero finalmente destacar un desafío, amigos y amigas, que nos afecta a todos, indígenas y no indígenas. Los gobiernos y los propios pueblos indígenas tienen la obligación de promover la participación igualitaria de las mujeres en los proyectos y decisiones relativas al agua potable y al saneamiento. Incluyendo la higiene y en particular la higiene menstrual. Y no solo por razones de justicia, sino como forma de mejorar la gestión de estos servicios desde la experiencia, saberes y compromiso de las mujeres en este campo. Para terminar, permítanme, excelencias, amigos y amigas, hermanos y hermanas, cerrar mi intervención con un reconocimiento hacia los pueblos indígenas. Miren, pidiendo perdón como hombre blanco descendiente de potencias colonizadoras por los abusos e injusticias cometidos. Mi reconocimiento y mi gratitud por el ejemplo de dignidad, perseverancia y sabiduría que nos han dado y nos dan a diario los pueblos indígenas de todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, me gustaría agradecer la enorme avalanche de intervenciones solicitadas, lo que significa que, en efecto, el tema que discutimos es relevante y merece su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como no estará capaz de atender a todas tus preguntas, todas tus preguntas y interpellaciones, como se merecen. En realidad, ahora, en el tiempo limitado que tenemos, prometo hacerlo en escribir con respuestas individualizadas. En cualquier caso, aprecio el apoyo recibido por tantos, tantos países. Debo informar que mi otro reporte este año, que presentaré a la General Asamblea de Nueva York brevemente, está enfocado en comunidades de peasantos en comunidades rurales. Así que, probablemente, algunas de las intervenciones tendrán una respuesta adecuada en ese reporte. Estoy particularmente agradecido por las notificaciones que han recibido por algunos países sobre la crecida criminalización de la oposición de los pueblos indígenas para hacer un proyecto. Creo que es un tema muy preocupante. Gracias por su sensitividad. Y la demanda de avanzar en esfuerzos para lograr la participación igual de mujeres, incluyendo la salud de la salud de la mujer en sanidad. Este es otro tema importante que quiero seguir. En los pueblos indígenas y en las poblaciones no indígenas. En los pueblos indígenas también. Algunos países han puesto a la conferencia de la conferencia de Nueva York. Gracias por hacer eso. Y el social water forum convenido por este council bajo la coordinación de España y Bolivia. Para mí, son dos eventos vitales. El social water forum en novembro 3 y 4, que es muy cerrado, aquí en Gineva, debería preparar la conferencia por dar un boost para que la approach de derechos humanos preside sobre los esfuerzos de la conferencia en Nueva York, que debería, desde mi punto de vista, es un espacio histórico, como un espacio para un encuentro y un diálogo directo entre el sistema del sistema y los movimientos sociales, los defensores de los derechos de la agua. Es una ocasión impresionante para este diálogo, así que nos asegúren que, desde esa conferencia, no es el final de un esfuerzo, sino el principio de un agenda de un diálogo directo con los defensores de la agua. Los defensores, son los que están colocando en el medio, en el centro de los esfuerzos, los derechos humanos. Para esto, por mi punto de vista, el social water forum promotor, pero este council, recuerda, el 3 y el 4 de novembro, un tiempo aquí en Gineva, debe ser decisivo. En estos minutos, quiero comentar algo que creo que es particularmente importante. Me refiero a los muchos estados que no reconocen la existencia de los pueblos indígenas en su país, aunque en muchos casos, esto no está manifestado aquí, tal vez. Por lo tanto, por lo tanto, me insisto, que denunciar la identidad y la diversidad cultural no fortalece la democracia ni promueve la equidad, de los pueblos indígenas. por lo tanto, impoverishes la democracia y aumenta los riesgos de la marginalización y impoverimiento de los pueblos indígenas por rompiendo sus comunidades comunitarias de vida relacionadas con sus territorios y especialmente con sus ríos, ríos y springs. Voy a tomar la palabra al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrumador. Tantas intervenciones. España y Alemania, entre otros, insisten en poner en un primer plano los derechos de las mujeres. Es necesario. Gracias. Gracias también a Bolivia por coordinar junto a España el Foro Social, como dije, que se celebrará a los días 3, a los días 3, y 4 de noviembre. Además del encuentro LatinSan, LatinoSan en Bolivia en breve. Será importante para toda América Latina. También gracias a Holanda y Tayikistán por coordinar la Conferencia de Nueva York. Tiene que ser un cambio histórico. Y lo digo a ustedes, representantes de las naciones y a ustedes, movimientos sociales, que son el motor del cambio. Gracias, debo decir también al Vaticano, por su creciente implicación en defender un enfoque integrado de desafíos de sostenibilidad ambiental y de gobernanza democrática. Se ha suscitado el tema por varios estados africanos del cambio climático y su impacto sobre las poblaciones que viven en mayor vulnerabilidad. Muchas de las cuales son, como bien es sabido, poblaciones, pueblos indígenas. Gracias también. Ahí trabajaremos fuerte. Varios han manifestado la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación activando la participación efectiva y directa de los pueblos indígenas en el diseño de esas estrategias en sus territorios, que ellos y ellas conocen mejor que nadie. No lo olvidemos. Estrategias de adaptación que deben estar presididas desde mi punto de vista, y lo he dicho en mis informes complementarios sobre el cambio climático y el agua, que deben estar presididas por la transición hidrológica, al igual o de forma similar a que las estrategias de mitigación están presididas por la transición energética. a los pueblos indígenas y a los movimientos sociales, como Brigadas Internacionales de Paz, tan queridas por mí ya desde el pasado, y tantos y tantos otros movimientos, preparemos el Foro Social del Agua, preparemos la Conferencia del Agua en Nueva York. Esta vez no se trata de organizar foros alternativos, queridos amigos y amigas, en toda su potencia esta oportunidad histórica de diálogo con Naciones Unidas. Pero el diálogo no se hace si las dos partes nos encuentran, queridos amigos y amigas, excelencias de todos los países. Vayamos a ese diálogo con energía, con confianza. Permettez-me de pasar finalmente en francés, porque yo puedo hablar francés, y hay muchos países que hablan francés. Para las intervenciones metiendo en cause algunos contenidos de mi reporte, espero abrir un diálogo direct, francamente, con los gobiernos que les han soulevés, para clarificar mis críticos y de las nuancar, o incluso de las retirar, si tengo cometido errores. Yo salio la propuesta de Burkina Faso de renforcer le suivi des accords sur les pueblos autochtones. Eso no es suficiente de hacer los accords si no les sigue después. Permettez-me de remercier la Tunisia por el actitud cooperativa de las autoridades tunisianas. Gracias. En mi reciente visita oficial. Finalmente, tres consideraciones que me permitan de cibler las respuestas a las preguntas que insisten sobre la manera de relever estos desafíes en las letras que les voy a adresar. Primero, no respectar los derechos de los autos de la autodeterminación al control y a la gestión de sus recursos y de los eos, así que los derechos a la consultación y consentimiento libre, préalable y aclarado para imponer de las operaciones mineras o de los megaprojetes sobre el territorio no puede ser justificado en argumento de la soberanía nacional sobre el agua, las recursos y los territorios o en invocando el interés general del país. No puede hacer eso. Soyos claros, el interés de las empresas transnacionales o nacionales en sacrificar los derechos de los humanos y los derechos de los pueblos reconocidos por la ONU, afectando la durabilidad de los ecosistemas y la salud de las personas y no autochtones en aval, lo que no es aceptable. La promoción de las normas permitan a las empresas de ser responsables de sus actos en el territorio de los pueblos de los pueblos en el territorio de los pueblos y reenforcer el respeto de los derechos de los autotromos y en particular de los derechos fundamentales a la salud y al dirección. Y finalmente, des recursos y estoy en cuenta de las autoridades para que puedan garantir los potables a su population que los derechos humanos son prioritarios en todos los sixteenos gatos en la quo difference No es aceptable, excusez-moi, de dar la prioridad a la course aux armements que nadie n'ose hoy remettre en cuestión sobre los derechos de la humanidad, sobre los derechos humanos. En este caso, los derechos humanos de los pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, señor Pedro Aroja-Guda, por sus palabras concluidas. Para generar su participación y sus respuestas pertinentes. Esto nos lleva al final de este diálogo interactivo. Y, de nuevo, deseo agradecer al señor Pedro Aroja-Guda por su participación. Vamos a tomar un breve breve antes del diálogo interactivo con el especial reporte sobre unilateral coerces medidas. Gracias. 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 Gracias.